Es un gran día que lo digo yo No vas a mirar las caras de melón No vas a mirar las caras de pozo No vas a mirar las manos de esos pocos No vas a mirar las manos de esos pocos No vas a mirar las manos de esos pocos No vas a mirar las manos de esos pocos Si todo lo que te lastima el tiempo lo hace durar Hasta que seas consciente que no te hace daño Si yo no lo siento digo y nadie me cuenta No vas a mirar las manos de esos pocos Que no me van a tanto Ya no hay dolor No 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 El video de la Comunidad de Guadalupe, Zileira. ¡Viva el video de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad! ¡Vamos a ver el video de la Comunidad de Guadalupe! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!